Pidaron que era una nueva Un Gifilano, un RUTIC Y... ...un foto de esta página ...un video de la A開ota ...ya tuvo que ser la... ...lo agregó ...y, lo veo, que va al lado de eso ...y, lo hago en la luce Y, y bueno, bueno ...y, y... ...y, está la vuelta Que la vuelta que se ha para y es lo que tiene que tener más tiempo para disputar y menos para funcionar, lo mismo que el pato y el pato. En Pilsen con alma de amigos ¿verdad? Alma de Pilsen. Nosotros que estamos seguimos acá desde Marismas, Punta del Diablo, completo en el momento de la playa de la viuda que hemos denominado la casita de océano. Pero puede ser la casita de cualquiera, ¿verdad? Que llame por teléfono y quiera venir. Y bueno, en minutos no más podremos solucionar este problema que es bueno. y por eso vamos a estar contando a todos, y a todos nosotros, a todos nosotros, inclusive en el país de este lugar. Así que en minutos nomás, volveremos a estar en el movimiento, en vivo para toda la familia que se ha mostrado alrededor del Radio de la Corte, todos juntos y por su chato en la transmisión especial, en la primera de puntas.